La oración y las palabras de aliento a la distancia en momentos de dificultad como la pérdida de un ser querido ha sido fundamental para las familias del Istmo de Tehuantepec. El vocero de la diócesis indica que la suspensión de eventos masivos, las misas por la pérdida de un ser querido ya no se llevan a cabo, pero sí, junto con la familia a través de medios digitales elevan oraciones por el alma de la persona que lamentablemente perdió la vida. El buen pastor no abandona sus ovejas y nosotros como sacerdotes, nos dijo el Papa, tenemos que estar al servicio de la comunidad con los cuidados necesarios, por supuesto. Y aquí en la parroquia y en las parroquias de la diócesis de Tehuantepec estamos al servicio de la comunidad. No hay celebraciones masivas, obviamente, pero en las oraciones que se tienen que hacer por la familia, con la distancia correspondiente y con los cuidados también correspondientes, estamos especialmente atendiendo la parte espiritual y más como este momento es muy sensible por lo de la contingencia y luego la muerte de un ser querido o una enfermedad. Hacemos una oración donde se puede, se hace hasta la misa, antes de que sucediera la tercera fase, se podía hacer la misa sin ningún problema porque en la región propiamente estábamos en la primera fase, pero ahorita ya en la tercera fase se hace una oración y una bendición, unas palabras de aliento y el asunto es no olvidar nuestra misión de confortar y animar a las personas.